Ah, tiene cámaras, son más cámaras ¿Son más cámaras? Son cámaras de vigilancia, mena Ah, son cámaras de vigilancia, tienes razón, amigos, son cámaras de vigilancia Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Gamefake Y chicos, el día de hoy, como pueden ver, tenemos una nueva caja secreta y misteriosa Pero esta vez de Skibed Toilet actualizada Así es, amigos, es la caja secreta y misteriosa de Skibed Toilet 2 Porque, bueno, vienen diferentes cosas, es lo que me dijeron Así que vamos a ver qué es, porque yo ya tengo muchísima, muchísima emoción Espero, por favor, que me hayan mandado muchos personajes o ropa con personajes diferentes Porque la otra vez solo me salieron tres personajes Entonces yo creo que debería haber variedad ¿Qué opinas, Andy? Sí Bueno, chicos, vamos a abrir la caja de Skibed Toilet Así que, bueno, chicos, pues vamos a comenzar abriendo la caja secreta y misteriosa de Skibed Toilet Y vamos a descubrir qué cosas mágicas nos mandaron en esta ocasión Vamos a abrirla Listo, chicos Y, ok, hay bastantes cositas De hecho, pesa un poquito Pero, bueno, ya me acabo de hacer spoiler y tengo muchos nervios de lo que hay Así que, bueno, chicos, vamos a comenzar a sacar esto Y lo primero que tenemos son estos muñecos ¿What? Vamos a abrirlos Son cuatro Qué bueno, chicos, ya me empezaron a salir diferentes personajes A ver, tenemos aquí al titán Miren, está bastante bonito Se acuerdan que a mí me salió la otra vez, pero en peluche Así que, bueno, ahorita lo tenemos ya en muñeco Tenemos a G-Man Aquí está, miren, amigos Tenemos este Que es de los malos Este me da mucho miedo, amigos Me da mucho miedo, la verdad Pero, bueno, ya lo tenemos aquí Tenemos, bueno, al hombre cámara normal Aquí está Creo que sí es el normal, ¿no? ¿O cuál es este? ¿Una cámara de foto? ¿Qué es esto, Andy? Una cámara Bueno, como sea Y bueno, tenemos a este también Que tiene una cámara Y este me da más miedo, amigos Este se ve raro ¿Tú qué opinas, Andy? No sé qué tiene de aquí en el medio En el medio tiene una cámara ¿Qué es esto? Yo digo que esto es una cámara Esto es una cámara Y eso son como bocinas Miren, como speaker El hombre speaker, ¿no? No sé ¿Qué opinas? Ah, tiene cámaras Son más cámaras ¿Son más cámaras? Son cámaras de vigilancia, miren Ah, son cámaras de vigilancia Tienes razón, amigos Son cámaras de vigilancia A ver, chicos Yo no me sé los nombres de todos los personajes Porque no he visto todos los capítulos Pero yo sé que tú sí Así que el reto de este video Es que tú me digas en los comentarios Los nombres de los personajes Que te sepas De esa forma descubriremos Quien de todos ustedes Sabe más de Skibidi Toilet Así que bueno, chicos Miren, ya tenemos aquí Nuevos personajes Vean, tenemos estos tres Digo que es bastante bien ¿No, Andy? Cuatro Digo, cuatro Eran cuatro, pero eran cuatro Continuamos abriendo La caja secreta y misteriosa Y ahora tenemos Este Skibidi Toilet ¿Este quién es? Es un rampa Es un Se cayó Se le cayó la cabeza, amigos Se le cayó la cabeza Pero miren Prende Oh, my God, chicos Tiene sus cañones aquí, amigos Vean Y bueno Aquí está el personaje nuevo De Skibidi Toilet Lo vamos a poner de este lado Oigan, estos están más grandes Miren, este chiquito Y este está gigante ¿Ya vieron? Está más pequeño Este tiene más poder, ¿ok? Vamos a continuar Esperen, acá hay otro Tenemos al policía Chicos Miren, bien Es del mismo tamaño ¿Ya viste? Pero entonces Si es un Skibidi policía Pero es malo ¿Significa que es un policía malo? No, 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 no Pero que yo sepa Skibidi policía Es como un personaje más neutro O sea, ni está de los buenos Ni está de los malos Simplemente es neutro Pero si es un Toilet ¿Significa que es malo? No, necesariamente Porque todos quieren dominar el mundo No, pero él es neutro Él defenderá el bien No sé cuál sea el bien En esa serie Pero es al bien Se encarga de ver la pelea Se encarga de ver la pelea Me te esconde con los mitos No, no, es cierto El policía Vale, chicos Vamos a continuar esto Y vamos a ver ¿Qué otro personaje tenemos por aquí? Este, ¿no usiste? Este tiene una especie de manos acá atrás ¿Ya vieron? Brilla Pero tiene como manos, ¿no? Qué raro Mira, se puede rascar la cabeza Si le pica la nariz Miren, se puede rascar Vale, ya, ya, ya A ver, chicos Pónganme el nombre de este personaje En los comentarios Recuerden que quien más nombres ponga De todos estos Es el ganador Así que bueno, chicos Ya les estoy yo dando algunos nombres Pero ustedes tienen la última palabra Vamos a continuar abriendo la caja Y ahora tenemos Esperen Este, ¿qué hace aquí? Este es un Toilet Head A ver, es un cabeza de baño ¿Qué hace un cabeza de baño? Creo que se coló a la caja, ¿no? Pero es al revés Mira, mientras todos son baños con cabeza Este es un cabeza de baño Oh, my God, chicos Es que este es el más poderoso de todos Y viene y golpea a todos Y... Oye, chicos Pero es que este no sé qué hace aquí Este me debió salir en la caja de... Pero bueno Pues ya tenemos aquí uno nuevo A lo mejor es un personaje Que después hace canon Y sale en la serie El titán de titanes Es el Toilet Head Oigan, pero está bastante genial, ¿eh? Si saliera Yo creo que sería algo bastante chulo Miren Podría ser así Y de pronto sale así, miren ¿Qué opinan? Vean, ahí está Es el cabeza con cabeza y cuerpo Más un millón de poder Más un millón de poder Destruye el actual titán de titanes Es eso, amigos ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a este personaje nuevo? Muy bien Vamos a continuar abriendo la caja, chicos Oigan, ya me han salido bastantes personajes diferentes Eso me gusta porque ya tenemos variedad al fin Pero todavía no es suficiente Espero que salgan más personajes Y miren esto, chicos Tenemos aquí nuevos personajes Vamos a ver cuáles están Está este Que es el que tiene la auréola Claro, tenía que salir a fuerza Aquí está, chicos Vamos a ponerlo de este lado Tenemos otra vez al Rambo Pero sin pistola Ah, no Aquí están las pistolas del Rambo ¿Cómo no? Miren, 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 miren Aquí está Vámonos, amigos Tenemos al policía Y tenemos finalmente este Skippy Toilet Que este, la verdad, no me acuerdo cómo se llama Pero ustedes posiblemente sí lo ubiquen Así que ya saben, en los comentarios Déjenme el nombre Vean cuántos personajes tenemos, chicos Continuamos abriendo la caja secreta, chicos Y ahora tenemos a este Skippy Toilet Oigan, también prende, chicos Lo que me da risa es que son de diferentes colores de escusado Creo que en el original no vienen de colores O sea, siempre son blancos Pero aquí tenemos como su versión poderosa y secreta Mirenle los ojos, amigos Da miedo Si él se me aparece cantando en la noche La verdad es que sí me daría bastante miedo A ver, de estos cuatro Pónganme en los comentarios Ustedes cuál creen que sea el más poderoso A ver, Andy, ¿cuál crees que sea el más poderoso? A mí... Bueno, este por las pistolas Yo creo que el más poderoso es este No, este No, yo digo que este Este Este, este ¡Este! ¡Ah! Me achocé mi dedo Yo también, me me achocaste Bueno, chicos Vamos a continuar abriendo la caja Y ahora tenemos A nada más y nada menos Que Spickerman Y tenemos su versión titana aquí, chiquito Creo que esto está mal Te verías que era al revés, ¿no? Este grandote y este chiquito, ¿no? ¿Qué es el bebecito? Titán bebé Y este, pues, es el Spickerman Lo de esta pacaña Oh, my God, chicos Con esto, a ver Ahí está, chicos Lo derrotó Ay, mira, se le cierra la trama A ver, ¿qué otro personaje sale? ¡Oh! Obviamente tenía que salir La versión grande Oigan, pero no es el titano, ¿sí? Porque le faltan más bocinas, mira Yo creo que no es su última como... No, ajá, no es su última transformación Yo creo que esta es una transformación después de este Y por eso tiene menos bocinas Entonces, bueno, pues le falta todavía Pero bueno, el punto es que es más grande Y ya pueden ser aliados Miren, están ahí Y aquí está su bebé A ver, ¿qué otro personaje sale? Oh, claro, tenía que salir el normal El legendario por el que empezó todo esto El Skibidy Toilet Normal Miren, aquí está al frente De hecho, hasta tiene el color blanco de la taza No como esos que tienen de otro color, ¿no, Andy? Sí, está bastante bien Creo que ya se acabó de... Oh, no Todavía falta otro Falta otro Falta otro Ok, otro Tenemos, chicos Al Skibidy Toilet DJ Miren Aquí está Pero esperen Se me hace curioso que tengo un letrero que dice gamer ¿Es gamer o es este DJ? Es DJ gamer Yo lo conocí como DJ Es Kibidy Toilet DJ Pero bueno, aquí tiene esto de gamer Así que ahora es un DJ gamer Y miren, amigos Todavía no terminamos Porque tenemos aquí El máximo El peluche más grande De Speaker Man Del titán de titán Así que, chicos Yo creo que ahora sí Miren, es de este tamaño De hecho, este ya nos había salido ¿Te acuerdas, Andy? Oye, sí, es cierto ¿Te acuerdas? Oye, menos bocina No me acuerdo Creo que ya Sí, miren, amigos Aquí está Es su versión chiquita Y vean Esta es su versión gigante Vean este, chicos Este peluche está bastante, bastante grande Vean Es de mi tamaño De la mitad por arriba Yo creo que Este es el mejor De toda la serie de Skibidy Que me ha tocado Pero bueno, amigos ¿A ustedes cuál les gusta más? Este que tengo aquí O este que tengo aquí Que es súper gigante Ya me gusta más el grande Este de acá Está bastante genial, chicos Ahora yo creo que Podemos armar ya una batalla ¡Una batalla! ¡Una batalla! ¡Y listo, amigos! Tenemos la batalla De los Speakerman Versus los Skibidy Toilets ¡Lady, go! Así que, chicos Ustedes tienen que ponerme En los comentarios ¿Quién ganará la batalla? ¿Ellos o los Skibidy Toilets? ¿Tú qué crees que gane A Wendy? En esta batalla Yo digo que ellos Porque miren Tienen al gigantesco este ¿Sí creen? Yo creo que sí Vamos a mover el escritorio Y los personajes Que quedan de pie Son los ganadores ¿Qué opinas, Andy? Va Va, entonces vamos a hacer esto A la de tres Ay, ya perdí ¡Una, dos, tres! ¡Oh, my God! 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 ¡No! ¡Ay, han caído todos estos! ¡No! No es más fácil Pero a ver ¡Viene el Spikerman gigante! Los mató a todos ¡Ah! Pero bueno, amigos Todos estos personajes Son los que me salieron En esta caja Y miren Aquí está el gigante Este mata a todos Yo creo ahorita Bueno, este ya había salido En otra caja Quienes ya vieron La caja pasada Pues ya ¡Andy, ya déjalos! ¡Andy! 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 ¡Detente! ¡Andy! ¡Andy, no! Es que Y Toilet murió ¿Y estás bien? Creo que se lastimó su costilla Por culpa de Skiwi y Toilet Skiwi y Toilet ¿Te ganó entonces? ¡Es muy fuerte! ¡No! ¡Retirada! 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 ¡Váyanse! 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 Ok, chicos Creo que ganaron Los Skiwi y Toilet ¡No! ¡No! Pero bueno, amigos Ustedes, ponganme De todos estos ¿Cuál fue su favorito? Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ustedes saben que me pueden apoyar Con su suculenta Venite arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias Por todo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente Game Face ¡Chao! ¡O Strava! ¡Son muchos Skiwi y Toilet! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!